Bien, vamos a continuar entonces analizando el discurso de Benedicto XVI del 22 de diciembre de 2005 sobre la hermenéutica de la continuidad y reforma del Vaticano II. Para los que no estuvieron el lunes, les hago una breve síntesis de lo que vimos. Vimos sobre todo la introducción que Benedicto XVI hace al primer libro séptimo de sus obras completas, donde él analiza todo el tema del Vaticano II, sus intervenciones, etcétera, etcétera. Y ahí Benedicto XVI dice que el Vaticano II era necesario porque había que plantear el tema de la modernidad, nada más ni nada menos. Había que ver de qué manera la Iglesia que se había catapultado sobre sí misma con Pío IX condenando sin distinciones el iluminismo mezclado con los aspectos sanos de la modernidad, el Vaticano II tenía que distinguir entre iluminismo y modernidad y tenía que adoptar un modo de prédica diferente al anterior, reforma en lo contingente, pero en continuidad con lo esencial de la fe católica. Eso es lo que vimos el lunes. Lo podría haber dicho así de corto y terminábamos la clase enseguida. Bien, hoy vamos a seguir desgrandando punto por punto este discurso, pero para eso necesitamos algunas introducciones. De vuelta, si hay algo que, esto ya lo dijimos el lunes, si hay algo que caracteriza a la modernidad considerada en sí misma, son tres elementos. El tema de la ciencia, como la conocemos hoy, la distinción entre Estado e Iglesia y las libertades individuales. Ahora, estos tres elementos siempre estuvieron, de alguna manera, incoados, en germen, en semilla, en el judio-cristianismo. No es que se dieron, por supuesto, no se daban como se dieron desde el siglo XVI con la segunda escolástica en adelante. La segunda escolástica es un ejemplo preclaro de lo que podríamos llamar modernidad católica. No, no es que se dieron así, con ese lenguaje, con esos contenidos, pero el germen estaba, yo diría, nítidamente en el judio-cristianismo. Sé que para ustedes nítido puede significar algo distinto, ¿no? Nítidamente para nosotros es claro y distinto. ¿Ok? Bien. Pero, ¿por qué? Y esto que voy a decir ahora es una combinación del tema mitológico entre Ratzinger, Feyerabend, Gadamer. Es una combinación. ¿Por qué? Porque recuerden, y digo recuerden porque sé que en algún momento de estos seminarios yo dije esto, que en las civilizaciones antiguas, lo que hoy retrospectivamente llamamos ciencia, religión y política, estaba indiscerniblemente unido en un mismo sistema cultural. En todas las civilizaciones mitológicas estos elementos estaban indiscerniblemente unidos. Por eso, si caía uno de ellos, caía todo como efecto dominó. Pero, y esto sí lo dice Ratzinger claramente, cuando el antiguo Israel recibe la revelación y con la revelación la noción nada más ni nada menos que de creación, entonces, entonces, se produce el siguiente efecto. Lo político ya no puede ser igual que lo religioso porque Dios es el creador del ser humano. El ser humano no es Dios. Hay que cortar entonces con la noción del rey Dios. Es más, entonces, el ser humano le debe obediencia a ese Dios y a esas primeras leyes positivas que Dios revela como ayuda a una razón humana todavía muy, muy, bueno, todavía, como siempre, una razón humana muy como embarrada en el pecado original. Así que, acá ya hay una distinción entre lo político y lo religioso, fíjense, distinción entre lo político y lo religioso que va a evolucionar a distinción entre el príncipe secular y el pontífice, que va a evolucionar a la distinción entre iglesia y Estado, cosa que modernamente se llama laicidad, ¿no? y además, Dios, al ser el creador del mundo y aunque se haya tardado en esto, Dios en la revelación no revela la esencia profunda, la naturaleza del mundo físico. La naturaleza del mundo físico no forma parte de aquellas verdades que necesitamos para la salvación. Por lo tanto, la naturaleza y esencia del mundo físico queda librado a nuestra libre investigación. Hay un teólogo húngaro Stanley Jackie, de apellido, Jackie, que dice explícitamente que la ciencia surge en Occidente y no en otra cultura. La ciencia como la conocemos en Occidente, precisamente por el dogma cristiano de la creación que permite distinguir entre las escrituras a efectos de la salvación y un mundo físico cuya naturaleza no queda revelada. Aunque esto haya tardado en decirse de ese modo, sin embargo, es también un efecto de la revelación como la concibe el judio cristianismo. Primero en Israel, después, por supuesto, y luego en la consumación de la revelación con Jesucristo. Por lo tanto, fíjense, y además, y me olvidé decirles, y en la relación entre el ser humano y Dios, el ser humano está obligado a respetar la ley natural que es conforme con su naturaleza, que está revelada de alguna manera en los mandamientos, no matar, no rogar, que es una ley positiva revelada como dije antes. La idea de ley natural está en el corazón del judio cristianismo y por la ley natural, a su vez, vamos evolucionando hacia el tema de las libertades individuales. Ok, bien. Entonces, consecuencias de esto que acabo de decir. Vamos a ponerlas por orden. Consecuencias de nada más ni nada menos que del tema de la creación. Entonces, consecuencias, seguimos acá en el punto 2. uno, el ser humano no es Dios. A algunos políticos argentinos les cuesta asumir esta primera consecuencia, les cuento, pero bueno, más o menos. Segundo, el ser humano tiene poder y acá hay un adjetivo esencial, limitado, o sea, desde el punto de vista moral no puede hacer cualquier cosa que le venga en mente que sea contraria a la ley natural, contraria al respeto a sus hermanos, etcétera, etcétera. ¿No? Tres, entonces, la revelación no revela al mundo físico. esto tardó un poquito, si quieren después me extiendo algo en la parte de las preguntas. El primero, el primero que lo dice claramente, claramente, con un estilo un tanto enojoso es Galileo en 1610 en la carta a la duquesa Cristina con el apoyo del Cardenal Belarvino, del Cardenal Mafeo Barberini, etcétera, etcétera. Bien, entonces, estas tres cuestiones son muy importantes a efecto de todo lo que venimos diciendo. Por lo tanto, vamos a ver si podemos sistematizar cómo a partir de la revelación de que el ser humano y el mundo son creados por Dios, cómo a partir de ello se dan tres evoluciones, tres evoluciones hacia esos conceptos. ¿Ok? Primera, primera evolución, por un lado, en la antigua Grecia tenemos filósofos que a la vez eran físicos, por suerte no había distinción entre física y filosofía en esa época, fíjense que dije por suerte, tenemos filósofos como Aristóteles, los atomistas, Pitágoras, podría seguir podrías seguir con algunos filósofos griegos más, como Empédocles, como Arquímedes, etcétera, etcétera, pero fíjense que acá hay tres ideas fundamentales, una noción de la naturaleza física, donde está la noción de la naturaleza de las cosas físicas en Aristóteles, los atomistas introduciendo la noción de átomos, de manera bastante similar a como la concebimos hoy, y Pitágoras introduciendo la fundamental idea del papel de la matemática en la concepción del mundo, pero esto antes del cristianismo, ya saben que cuando, esto ya lo vimos una vez, que cuando la revelación va solamente hacia Israel, estamos en algo que es sanamente esotérico, en nuestro lenguaje castellano habitual, esotérico quiere decir raro, misterioso, pero en realidad esotérico es la contraposición de exotérico, exotérico es hacia afuera, esotérico es hacia adentro. La fe de Israel es sanamente esotérica, ¿por qué? Porque era un pueblo elegido por Dios, esperando al Mesías, y ellos no tenían necesidad de predicar adextra. En cambio, Jesucristo culmina la revelación y por lo tanto el mensaje de ir y predicar a todos los pueblos, ahí viene una concepción exotérica de la fe. Cuando surge nada más ni nada menos que este peculiar mandato ir y predicar a todos los pueblos, surge el diálogo entre la razón y la fe, no porque antes no estuviera, no porque antes la fe fuera algo irracional, sino porque además ahí surge el problema de, bien, tengo que hablar con todos los pueblos, ¿cómo voy a hablar con el otro? ¿Cómo voy a hablar con el que no tiene fe? Y desde el principio los primeros padres de la Iglesia asumen como propia la razón humana que se había manifestado de manera tan particular en la Antigua Grecia y asumen el diálogo con la Antigua Grecia en todo sentido. Bien. Entonces hay que agregar acá uno de los frutos más preclaros del diálogo entre razón y fe que evoluciona más o menos bueno, durante algunos siglos. Ustedes saben que el primer gran diálogo entre razón y fe es entre la fe católica y la concepción neoplatónica del mundo, por un lado. A Aristóteles se lo conocía, se lo conocía en física, en lógica, pero su antropología filosófica y su metafísica no era muy conocida en los ambientes cristianos, los árabes lo conocían mucho más, por eso en el siglo XII uno de los más grandes filósofos árabes es Averroes y por eso la gran novedad que es una revolución cultural de vasta importancia, la gran novedad del siglo XIII es el surgimiento del aristotelismo cristiano medieval, o sea, el asumir la metafísica y la antropología filosófica de Aristóteles que no era nada fácil para el cristianismo entonces a esto tenemos que agregar el aristotelismo cristiano medieval cuyos dos principales representantes ya lo saben son San Alberto y Santo Tomás de Aquino ahora bien sin embargo estas otras dos tradiciones la tradición atomista y la tradición pitagórica no fue asumida por San Alberto y Santo Tomás porque recuerden que Aristóteles había rechazado al atomismo lo había criticado en el famoso capítulo 1 de la metafísica los atomistas habían quedado muy mal y además Aristóteles distinguía barra separaba que no es lo mismo física de matemáticas él no juntaba la física y la matemática y por lo tanto pitágoras tampoco es asumido por el aristotelismo cristiano medieval tenemos que esperar bueno todo tiene sus antecedentes pero tenemos que esperar a un gran genio solo aislado y monumental del siglo XVI Nicolás de Cusa para llegar a lo que es el neopitagorismo cristiano medieval el neopitagorismo cristiano medieval sostiene que Dios ha creado un mundo matemático y por lo tanto exacto porque recuerden que hasta 1920 pico la matemática era similitud de exactitud absoluta entonces para el neopitagorismo cristiano medieval la creación implica también decir no solamente el orden natural de las esencias de Aristóteles sino que en ellas está la matemática o sea es un mundo exacto determinístico matemático creado tal por Dios esta idea que surge por primera vez en Nicolás de Cusa se extiende como renguero de pólvora a pensadores importantísimos de la revolución científica de inicios del siglo XVII Copérnico Galileo Descartes Kepler Newton que eran todos pensadores cristianos entre católicos protestantes y anglicanos eran todos cristianos que estaban convencidos de que el autor del orden matemático del universo es Dios nos podemos extender un poquito después no quiero introducirme ahora en filosofía de la ciencia pero después si quieren podemos ver esto un poquito más por lo tanto fíjense a partir de acá a partir de este punto comienza lo que podríamos decir llamar el diálogo razón-fe con la tradición científica griega generando algo que hoy damos por descontado a saber la ciencia entendida como esa seguidilla de autores clásicos Aristóteles Ptolomeo Aristóteles Ptolomeo Juan Filopon Ockham Nicolás de Oresme Copérnico Galileo Kepler Newton por supuesto la imagen actual que tenemos de una ciencia enfrentada con la fe es fruto del positivismo del fines del siglo XIX donde sobre todo Comte y Laplace se encargan de quitar explícitamente a Dios como el autor del orden del mundo físico bien una aclaración el orden del mundo físico en estos autores es determinístico el orden del mundo físico en San Alberto y en Santo Tomás como hereda el tema de la contingencia y la casualidad que está en Aristóteles es un orden físico no determinístico y por lo tanto esto también lo han analizado algunos tomistas contemporáneos la filosofía de la ciencia de San Alberto y Santo Tomás que era paradójicamente mejor preparada para hablar con el indeterminismo cuántico actual que el determinismo de los autores de la tradición neopitagorica pero ustedes me dirán bueno Gabriel eso no nos interesa ok y además si yo quisiera explicarlo bien no podría así que mejor lo dejamos acá bien segunda gran evolución la segunda gran evolución es es la idea de ley natural ok o sea ya en la revelación con los 10 mandamientos hay una ley positiva revelada dicen los que hacen filosofía del derecho que ley positiva significa ley promulgada explícitamente promulgada lo que pasa que en este caso nunca mejor dicho gracias a Dios el promulgador no es un humano sino Dios que revela los 10 mandamientos pero cuidado los revela porque tenemos pecado original y nuestra inteligencia no parece del todo lúcida para analizar sin embargo lo que es coherente con nuestra propia naturaleza aquello que nuestra aquello que es coherente con nuestra propia naturaleza aunque Dios no lo revele es lo que podríamos llamar ley natural una ley natural a la cual ya hacía referencia en los 10 mandamientos en mandamientos clásicos como no matar no robar no desear los bienes del prójimo esta idea de ley positiva revelada y ley natural se mantiene tal cual en todos los padres apologistas griegos y latinos del siglo I al siglo IV se mantiene por supuesto sin mayores novedades en el renacimiento carolingio en el inicio de la escolástica a partir del siglo IX en adelante que son autores que además se dedican no tanto a ética sino que se dedican mucho a temas de teoría del conocimiento el debate de los universales nuevos esquemas neoplatónicos combinados con el catolicismo etcétera etcétera hasta que por supuesto llega santo Tomás cuya noción de ley natural ya es muy muy depurada o sea de las cuestiones 91 a la 96 de la segunda parte de la primera parte de la suma teológica santo Tomás hace un análisis punto por punto del tema de la ley natural muy detallado la mayor parte de autores tomistas contemporáneos destacan sobre todo la cuestión 94 de esa parte donde aparecen sobre todo no una ley de normas sino una ley de virtudes cuáles son las virtudes que corresponden a las tendencias originarias de la naturaleza humana acá surge un tema que no sé que Juan por ahí no te gusta mucho pero cuando santo Tomás se refiere a tendencias de la naturaleza humana no se refiere a las tendencias desviadas del pecado sino que se refiere a las tendencias intrínsecas de la naturaleza humana como haciendo un paréntesis del pecado original entonces habla de las tendencias que corresponden a un ser viviente que combina las potencias vegetativas sensitivas y racionales bien eso es ley natural para santo Tomás y obviamente el tema el tema del el tema del pecado original no solamente no está negado por santo Tomás sino afirmado de una manera muy muy especial bueno me estoy metiendo en camino en en un tema que no quería tocar hoy pero recuerden que santo Tomás dice que en cuanto a la naturaleza humana el pecado original no toca la esencia de la naturaleza humana lo que pervierte es la relación entre nuestras operaciones humanas el ejercicio de nuestras operaciones humanas y su naturaleza lo que queda quebrado desde el punto de vista del pensamiento lo que queda quebrado desde el punto de vista de un razonamiento que no incluya de las sagradas escrituras es la relación entre nuestras operaciones y la naturaleza y lo que queda por supuesto quebrado es este es es la pérdida de los dones preternaturales que teníamos antes del pecado original no me quería meter en este tema simplemente quiero recordar que para mí esto hay que decirlo con mucho cuidado porque hay alguna tradición tomista que habla de la naturaleza humana como si la naturaleza humana como tal hubiera existido alguna vez y me parece que no estábamos en situación de naturaleza elevada antes del pecado original luego estuvimos en situación de naturaleza caída posterior al pecado original y ahora estamos en situación de naturaleza redimida por lo tanto en situación de naturaleza redimida nuestra inteligencia despierta un poquito y es capaz de ver la ley natural conforme con nuestra naturaleza antes del pecado original como bien dijo santo tomás prácticamente muy pocos después de mucho tiempo con mezcla de error fueron capaces de ver algo de la ley natural entre ellos algunos filósofos griegos algo aristóteles algo sócrates algo platón algo los estoicos siempre con mezcla de error etcétera etcétera bien todo esto para decir que santo tomás es como el segundo gran paso de la evolución de la noción de ley natural y el tercer gran paso ya se imaginan no voy a hacer nada original es en el siglo XVI con la segunda escolástica no me voy a meter ahora con el tema de la escolástica que además ustedes saben que nunca ha sido mi especialidad lo conozco porque porque es un tema que comillas más o menos todos debemos conocer ustedes vieron que yo nunca me puse a discutir que si tomás de mercado afirma el precio libre o no lo afirma nunca fue mi interés eso ustedes saben sé mi chiste de que si quieren saber de los precios lean a Fonmises si quieren saber de Dios lean a santo tomás y no hagan al revés porque ahí van a terminar tremendamente confundidos bueno ok simplemente lo que quiero agregar es que cuál es la distinción entre el tratamiento de la ley natural en santo tomás y la segunda escolástica es una distinción conceptual e histórica al mismo tiempo las circunstancias históricas han cambiado mucho santo tomás de aquino está totalmente dentro de las circunstancias históricas de la época el sagro imperio romano germánico el príncipe secular tiene su poder legitimado por el pontífice hay un reino cristiano al lado hay un reino musulmán esa es la circunstancia histórica con la evangelización la circunstancia histórica del siglo XVI cambia radicalmente y los escolásticos tienen que ponerse a decir como si fuera una gran novedad que los habitantes de las llamadas indias son seres humanos y además sus reinos pueden ser buenos aunque no estén legitimados por el pontífice pueden ser moralmente buenos aunque no estén legitimados por el pontífice y que por lo tanto frente al príncipe secular estos nuevos seres humanos descubiertos por ahí tienen derechos y este es el cambio conceptual que es un cambio coherente en santo tomás tendríamos una noción de ley natural donde la noción fundamental es el deber que debo hacer ¿cómo paso de la noción de deber a derecho? es muy simple si yo tengo el deber de darle algo a Juan supongamos una deuda Juan tiene el derecho a reclamármela si yo no lo hiciera pasar del deber al derecho es muy simple el derecho es el mismo deber visto desde el otro y acá comienza a hablarse de algo que también estaba totalmente incoado en el cristianismo a pesar de que el ser humano está herido por el pecado sin embargo en cuanto a creado a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad natural que siempre debe ser respetada no importa si es un criminal o no porque esto no lo dijo santo tomás porque en el liberalismo clásico no de casualidad surge la noción de debido proceso hay debido proceso jurídico justamente para el criminal porque es ser humano y su dignidad como ser humano no su dignidad moral sino su dignidad odontológica debe ser protegida custodiada bueno esta noción de respetar la dignidad del otro es una noción intrínsecamente unida a la noción de derecho tengo derecho a y acá incluso va surgiendo algo que también de alguna manera siempre estuvo siempre estuvo en germen en el cristianismo pero su práctica histórica no siempre fue la misma siempre existió el deber por parte del cristiano de no imponer la fe por la fuerza la fe por definición tiene que aceptarse por la gracia de manera voluntaria bueno en el siglo XIII eso significaba y santo tomás esto lo dijo el reino cristiano no debe invadir al reino musulmán los musulmanes se quedaron muy tranquilos bien pero pero en el siglo XVI los autores de la segunda escolástica comienzan a decir bueno y esto implica que a los habitantes de las indias la fe no se les debe imponer por la fuerza y comienza a surgir el derecho a reclamar que no me impongan por la fuerza la fe por lo tanto fíjense este es el nacimiento de algo muy complejo dentro de la tradición cristiana ya sea anglicana protestante o catálico que es el derecho a la libertad religiosa que como vimos el lunes Ratzinger considera que la apertura del Vaticano II a la modernidad considerada en sí mismo en sí misma tiene dos documentos esenciales para esa apertura uno es el dignitatis humana sobre el derecho a la libertad religiosa y el otro es la declaración Nostra aetate sobre las religiones no cristianas y si hay algún protestante acá le hago una guiñada de ojo se ve que para Ratzinger la declaración de diálogo con las religiones no católicas cristianas era relativamente obvia para él no para otros bien entonces segunda evolución fíjense la primera evolución conduce a la ciencia como la conocemos hoy la segunda evolución de la que estoy hablando conduce a la noción de libertad individual entendida ahora como derechos frente al príncipe secular lo digo ahora en términos del siglo XVI derechos frente al príncipe secular luego surge el vocabulario de John Locke libertades individuales frente a la corona frente a la monarquía moderada y la tercera evolución es la evolución hacia la noción de laicidad o sea la distinción entre iglesia y Estado eso ya como dijimos antes nace en la revelación primer punto porque hay una distinción entre el gobierno divino y el gobierno humano aunque los políticos actuales no lo entiendan mucho el gobierno humano no es el gobierno divino el cual por lo demás es mucho más respetuoso de la libertad del hombre que los gobiernos humanos entonces primera gran distinción si alguien dentro de las comunidades humanas tiene el papel de juez o de rey o lo que fuere su poder es totalmente limitado debe respetar la revelación la ley positiva la ley natural etcétera bien segundo dentro del punto 3 discúlpenme el punto A sería este punto B vamos a la época de Santo Tomás sacro imperio romano germánico algunos dicen bueno ahí no había ningún tipo de distinción entre poder humano y poder divino porque porque el príncipe dependía del pontífice etcétera etcétera no tanto Maritain dice y yo estoy bastante convencido de eso que Santo Tomás dice que el príncipe secular en su propio ámbito acá viene una gran influencia de Aristóteles en su propio ámbito o sea en el ámbito del bien común es causa eficiente principal una noción muy importante de Aristóteles que Aristóteles había utilizado solo para la física la distinción entre causa eficiente principal y causa eficiente instrumental Santo Tomás la toma para el tema político la distinción entre principal e instrumental es muy fácil en este momento ¿quién es la causa principal de lo que está siendo escrito en el pizarrón? Gabriel causa eficiente principal ¿cuál es la causa eficiente instrumental? la fibra ¿ok? es así de simple podríamos profundizar pero creo que el ejemplo es suficientemente claro bueno muy bien por lo tanto Santo Tomás dice el príncipe secular en su propio ámbito es causa eficiente principal o sea no es un mero títere de alguien más actúa por propio derecho en su ámbito ¿ven? esto es muy importante por lo tanto aunque el príncipe secular debe ser legitimado por el pontífice sin embargo dentro de su propio ámbito actúa por propio derecho ¿no? no es un mero instrumento del pontífice atención con esto no es un mero títere del pontífice esto es algo muy importante porque acá tenemos una distinción entre el príncipe secular y la iglesia dentro del pensamiento mismo de Santo Tomás que él aplica a su propia época el rey y los señores feudales por derecho propio actúan dentro de su ámbito por supuesto siempre que estén legitimados moralmente por el pontífice ¿no? que por lo demás en filosofía política perdón esto no es exclusivo de la Edad Media todas las épocas históricas tuvieron algún sistema de legitimidad del gobierno humano en la nuestra el sistema de legitimidad es el voto pero excepto que seas un dictador absoluto que actúa por el derecho de la fuerza ¿no? hay algún criterio de legitimidad política siempre bien ok punto C ahora llegamos a la segunda escolástica de vuelta en el punto C tenemos a Francisco de Vitoria Francisco de Vitoria lo vuelvo a decir dice que los príncipes sí que los principados precolombinos tomando la famosa teoría de Aristóteles de que toda toda forma de gobierno es legítima en tanto cumpla con el bien común los principados precolombinos o los reinos mejor dicho precolombinos son legítimos si cumplen con el bien común aunque no estén legitimados por el pontífice y ahí se inicia de manos de segunda escolástica un proceso de desclericalización el término es un término que tomo de un autor argentino que se llama Mariano Facio que tiene un libro sobre Francisco de Vitoria fíjense desclericalización no significa fíjense la la secularización antirreligiosa de la revolución francesa desclericalización significa que ahora puede haber un poder legítimo que no esté legitimado por el pontífice y ustedes saben que los escolásticos comienzan a decir si en eso el pontífice ¿quién? bueno el conjunto de las personas que delegan la autoridad en el príncipe secular que es la famosa teoría de que el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante que afirmaron el cardenal del armino Francisco de Vitoria Juan de Mariana etcétera etcétera bien el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante ese gobernante puede tener un sistema de legitimidad pontificia pero no es indispensable para la legitimidad por lo tanto tenemos un paso más hacia la hacia la laicidad ¿ven? distinguida de laicismo esto es algo esencial en el magisterio de Pío XII y de Benedito XVI laicismo fue la parte jacobina de la revolución francesa sigue siendo laicismo las legislaciones antireligiosas de los gobiernos actuales que impiden la libertad de asociación y la libertad religiosa de las diversas comunidades religiosas laicidad en cambio es reconocer el ámbito de legítima autonomía ahora del Estado en términos contemporáneos porque miren que las palabras van cambiando y en el tema de la laicidad los tres pontífices que la afirman claramente son León XIII Pío XII y Benedito XVI con la aclaración de que León XIII la afirma todavía dentro del contexto de las encíclicas de Pío IX y ya Pío XII y Benedito XVI la afirman en el contexto de las repúblicas democráticas europeas de la postguerra ¿ok? bien ¿por qué por qué dije por qué hice todas estas tres evoluciones? porque es la manera de explicar lo que dije antes estas tres ideas son semilla en el judio cristianismo ¿cómo van evolucionando? de esta manera ¿ok? bien por lo tanto ahora estamos en condiciones no tanto en condiciones porque primero creo que voy a tener que borrar el pizarrón pero estamos en condiciones de leer dos párrafos adicionales del discurso de Benedito XVI que el lunes no habíamos leído ¿no? dado todo lo que acabamos de decir me parece que ahora se entiende lo que Benedito XVI dice de manera densa y corta que es parte de la dificultad de alguno de sus discursos ¿no? todo lo que él presupone al hablar se podría decir que ahora miren que esto viene después de los párrafos que hemos leído el lunes acerca de la necesidad del Vaticano II frente como una manera de plantarse la Iglesia Católica ante la predicación hacia el mundo moderno se podría decir que ahora en la hora del Vaticano II se habían formulado tres círculos de preguntas que esperaban una respuesta ante todo fíjense era necesario definir de modo nuevo hermenéutica de la continuidad y de la reforma de modo nuevo pero sin contradicción con el dogma ¿está? de modo nuevo la relación entre fe y ciencias modernas o sea el Vaticano II tiene suficientes aclaraciones sobre la autonomía legítima de lo temporal algunos dicen la autonomía relativa de lo temporal que es algo que se da tanto a nivel social en el tema político como a nivel científico en la legítima autonomía de las ciencias físicas cuando se dice autonomía relativa de lo temporal es precisamente para mantener como recién conversábamos con Juan a Dios como causa primera o sea es una autonomía dentro de las causas segundas es la autonomía del investigador científico de las hipótesis físicas y de las diversas formas de gobierno en el ámbito humano bien por lo demás esto no solamente afectaba a las ciencias naturales sino también a la ciencia histórica porque en cierta medida el método histórico crítico reclamaba para sí la última palabra en la interpretación de la biblia fíjense hay una especie de comprensión histórica de algo con lo cual Benedicto no va a estar de acuerdo o sea él entiende que los métodos de la ciencia positiva quieran trasladarse al análisis de la biblia y está bien para estudiar la biblia tenemos que saber mucha antropología cultural tenemos que ser casi arqueólogos tenemos que saber mucha historia tenemos que saber lenguas antiguas todo eso está perfecto el asunto es que no son la última palabra en la interpretación del texto bíblico este me acuerdo una vez que que alguien me dijo pero cómo estás seguro de que Jesucristo resucitó y porque lo creo ah y eso es todo y te parece poco le dije qué querés que te presente el testeo empírico ok bueno por lo tanto fíjense un primer ámbito de preguntas es el ámbito que el Vaticano II le va a dar a la legítima autonomía de las ciencias positivas un ámbito que por lo demás ya venía o sea ahí hay la reforma consiste en tal vez en decirlo de una manera un poco más enfática pero eso ya se venía diciendo hace mucho tiempo la autonomía de la ciencia positiva con respecto a la revelación bíblica había sido afirmada incluso por el magisterio de León XIII Galileo había sido reivindicado ya mucho antes del Vaticano II por la mayor parte de los teólogos católicos el famoso tema de la interpretación literal de las escrituras en materia física es algo que dentro del catolicismo gracias a Dios había desaparecido en segundo lugar había que definir de modo nuevo de modo nuevo ¿por qué? porque las circunstancias históricas han cambiado la relación entre la iglesia y el estado moderno fíjense entre la iglesia y el estado moderno santo Tomás había planteado la distinción entre poder de la iglesia y poder humano pero la distinción era entre el príncipe secular y la iglesia el príncipe secular no es lo mismo que el estado moderno es un tema estado ya quiere decir una determinada organización política jurídica donde bueno acá es Max Weber ¿no? el gobierno es el conjunto de personas que tienen que cumplir con la función del estado que es el custodio de las normas del orden social etcétera que los norteamericanos salvan de government pero no de state o reservan la palabra state para los estados en fin ustedes me van a decir ay Gabriel te fuiste de tema simplemente quiero decir siempre que hay bienes públicos va a haber government pero no necesariamente siempre va a haber estado el estado sí es una invención de la modernidad ahora puede haber un estado acá es donde los anarcocapitalistas me van a matar puede haber un estado legítimo o no ok entonces de modo nuevo la relación entre iglesia y estado moderno que concedía espacio a ciudadanos de varias religiones e ideologías en el estado moderno hay personas conviviendo de religiones diferentes y esto visto ya no como un defecto o como una situación que hay que tolerar porque no nos queda otra sino como un resultado del derecho es la libertad religiosa comportándose con estas religiones de manera imparcial asumiendo simplemente la responsabilidad del estado moderno de una convivencia ordenada y tolerante entre los ciudadanos y su libertad de practicar la religión esto por supuesto remite al tercer punto ¿por qué? porque en el Vaticano II hay un paso de la sola tolerancia al derecho a la libertad religiosa que hay una continuidad en lo esencial pero hay un agregado en lo contingente la continuidad es siempre el cristianismo afirma que la fe no se puede imponer por la fuerza ahora bien tomar eso y constituirlo como un derecho del ciudadano en el estado moderno es dar el paso al derecho a la libertad religiosa ¿está? bien ejemplo a ver les doy un mero ejemplo tomado de la historia argentina que por suerte ustedes no conocen bueno Marcela sí ustedes saben que hubo una época en la Argentina donde hubo un gobernador bastante joveciano gobernador de la provincia de Buenos Aires estoy hablando más o menos desde el 30 hasta el 52 que se llamaba Juan Manuel de Rosas y que gobernaba igual que un monarca católico tenía las mismas atribuciones que un monarca católico de una monarquía absoluta cumplía las leyes de la legislación hispánica no era arbitrario pero digamos que el sistema de gobierno era eso era una monarquía católica tradicional ¿ok? ahora la Argentina de vez en cuando era visitada por extranjeros anglosajones sobre todo había muchos ingleses que visitaban la Argentina por temas comerciales ¿no? de Estados Unidos menos pero también llegaban bueno Juan Manuel de Rosas los toleraba no había ningún problema les permitía la práctica de su culto ¿no? dictaba edictos ¿no? donde ordenaba que no se les impidiera la práctica de su culto pero fíjense pero los toleraba ¿podría haber hecho lo contrario? sí podría haber hecho lo contrario podría haber dicho no los tolero el derecho a la libertad religiosa es otra cosa el derecho a la libertad religiosa es un anglicano viniendo a la Argentina de Juan Manuel de Rosas y diciéndole por supuesto no le hubiera ido muy bien desde el punto de vista humano diciéndole a Juan Manuel de Rosas mirá no es que vos me vas a permitir o me vas a tolerar no yo tengo el derecho a la libertad religiosa así que aunque vos no lo quieras yo ese derecho lo tengo si no lo respetas me voy pero el que está en falta sos vos no es lo mismo no es lo mismo así que muy bueno Juan Manuel de Rosas muy prudente pero fíjense la concepción era otra por eso esto nos lleva a la tercera gran pregunta con eso estaba relacionado de modo más general el problema de la tolerancia religiosa una cuestión que exigía una nueva definición de la relación entre fe cristiana y las religiones del mundo ahora fíjense de vuelta el tema de las circunstancias históricas como influyen en nuevas formulaciones no es que lo esencial dependa de las circunstancias históricas pero las nuevas formulaciones jurídicas y ciertas nuevas conciencias de la ley natural dependen de las circunstancias históricas lamentablemente bueno no borren lamentablemente Dios es un duro maestro así que circunstancias históricas muy aseagas las permite para el bien por lo tanto fíjense este párrafo con una mirada retrospectiva sobre una larga historia difícil resultaba necesario valorar y definir de nuevo la relación entre la iglesia y la fe de Israel y en otro párrafo a su vez dice que después del drama del nazismo también era necesario redefinir la relación entre la iglesia la fe de Israel y las religiones cristianas no católicas sobre todo dice Benedicto XVI no en este párrafo por la convivencia y confluencia de valores contra el nazismo que se había dado entre anglicanos protestantes y católicos y que los había hecho convivir de un modo que no habían convivido nunca y los habían incluso con los judíos y que les habían hecho ver cosas que no habían visto nunca un modo de tratarse que antes no habían visto judíos católicos anglicanos protestantes todos unidos contra el totalitarismo nazi les produce una conciencia histórica diferente y es el momento entonces para dar este paso la libertad religiosa como derecho propio no como una mera concesión circunstancial y por último bueno dudé de si decir esto de manera apurada o dedicar todo el viernes a este párrafo que sigue la verdad he dudado no sé y hay dos párrafos que siguen que son bastante complejos donde Benedicto XVI trata de aclarar qué quiere decir él de vuelta con hermenéutica de la continuidad y la reforma todos estos temas tienen un gran alcance y no es posible reflexionar más ampliamente sobre ellos en este contexto está diciendo este discurso no me permite seguir ahondando en la cuestión es claro que en todos estos sectores que en su conjunto formaban un único problema en toda esta serie de preguntas podría emerger una cierta forma de discontinuidad o sea él reconoce que al plantear estos temas podría aparecer una cierta forma de discontinuidad un aparente choque entre el magisterio anterior y el magisterio vaticano segundo y que en cierto modo de hecho se había manifestado en una discontinuidad en la cual sin embargo hechas las debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias resultaba que no se había abandonado la continuidad en los principios esto es los principios esenciales siguen siendo los mismos ley natural distinción entre el gobierno humano y divino no imponer la fe por la fuerza pero las nuevas circunstancias históricas implican no solamente nuevas formulaciones jurídicas sino vuelvo a decir nuevas tomas de conciencia de las exigencias de la ley natural nuevas tomas de conciencia de las exigencias de la ley natural la ley natural ontológicamente siempre es la misma pero desde el punto de vista del conocimiento humano nosotros vamos evolucionando en la toma de conciencia Maritain hablaba de una ley del doble progreso y regreso histórico Maritain decía y tal vez tiene razón que evolucionamos en ciertos temas pero regresamos en otros como en el tema del aborto por ejemplo pero en el tema de la tolerancia religiosa hay una evolución en la toma de conciencia de las exigencias de la ley natural no es simplemente una cuestión jurídica bien el párrafo sigue pero siempre él tratando de declarar lo mismo continuidad en lo esencial reforma en lo contingente ok bien de la ley sino